el vagón expreso de pasajeros de emily se ha vuelto un poco caro últimamente expreso de emily tiene el mismo color que emily todos han visto a emily quería mostrarles que es el mismo vagón que ocuparon para annie y clarabel el mismo estilo solamente lo pintaron de verde y el techo de color negro pero lo que lo realzó más es el color blanco alrededor de las ventanas le da un muy bonito detalle y las líneas amarillas que tiene aquí de express eso es lo que lo diferencia de un vagón normal en el área de trackmaster si ven aquí las ventanas se miran muy 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 bonitas detalladas y esta parte blanca de arriba también lo hace ver un poco elegante como en los años de antes unos años atrás cuando se ocupaba mucho el tren de pasajes se mira muy bonito este vagón este es de tommy del año 2002 hecho en tailandia está bonito bonito apreciar los detalles o de hecho las ventanas de aquí son negras y están tapadas son tres ventanas negras uno dos tres si muy bonito tiene un par de rayones pero está bien qué les parece muy bonito muy bueno tiene un poco de de raspadura y ya se borró el color de la línea pero está bien este se va ahora también con un comprador que me compró bastantes bueno espero les guste y nos vemos el próximo adiós